Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del motilón número 99-97 para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la tarde de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta Control interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas Recuerde hacer su apuesta en el lugar más cercano a su sector Vamos a conocer las balotas ganadoras para la tarde de hoy y vamos a iniciar con el número 8 Seguido del número 2 Continuamos con el número 9 Y finalizamos con el número 5 Ganadores con el superpleno 82-95 Ganadores con el pleno 2-95 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto Felicidades a todos los ganadores Recuerde que tenemos una cita nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo El motilón, la suerte de nuestras raíces Recuerde seguir apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región Feliz tarde para todos